bienvenidos al primer vídeo del año y antes que nada pues muchas gracias por su apoyo durante el 2022 y pues vamos a comenzar con los ratios de el próximo producto de konami que es amazing defenders en esta ocasión revisamos siete vídeos en los cuales se abrieron 12 cajas los links se encuentran en la descripción cada caja trae 24 sobres y cada sobre tiene siete cartas de las cuales seis van a ser raras y una súper rara también les puede salir seis raras y una otra rara y si son muy afortunados seis raras y una collectors raro y pues vamos a comenzar con el arquetipo de rescue ace aquí tenemos la carta que va a ser más fácil de obtener de este arquetipo va a tener un ratio de 1 cada 48 sobres este es más o menos el buscador después tenemos a lo que es rescue este va a tener un ratio de 1 cada 57 sobres y pues este es más o menos como un renace al monstruo la siguiente de las ultra raras es rescue ace turbulence con un ratio de 1 cada 96 sobres este pues prácticamente es el boss monster de este arquetipo el cual está bastante bueno puede setear hasta cuatro magias o trampas bueno magias de juego rápido o trampas de este arquetipo y por último de los rescue ace tenemos a el hidrante con un ratio de 1 cada 144 sobres este prácticamente es el starter y del arquetipo va a ser el más difícil de obtener otro de los arquetipos es el de los purrely que son como pues no sé como variantes de este de esta pequeña mascota la primera carta que vamos a revisar tiene un ratio de 1 cada 57 sobres y es my friend purrely y pues el siguiente es como tal el monstruo principal purrely con un ratio de 1 cada 96 sobres uno igual de los starters pero pues va a ser un tanto más fácil de obtener y por último de este arquetipo tenemos a purrely pretty memory con un ratio de 1 cada 288 sobres esta es la carta más difícil de obtener de todo el set y la verdad creo que es el que la que tiene el arte el arte pues más más destacable sobre todo por estos detalles que hacen que parezca que es una foto dentro de la carta entonces es muy interesante este arte esta variante por último tenemos a este arquetipo que está basado en rituales y vamos a comenzar con ojime de manifested mikanko que tiene un ratio de 1 cada 72 sobres este va a ser una carta pues relativamente fácil de obtener la siguiente es mikanko water arabesque con un ratio de 1 cada 96 sobres y aquí disculpen la carta que está pues en japonés pero pues no la encontré todavía traducida y por último de las ultra raras tenemos a heavenly gate of the mikanko con un ratio de 1 cada 96 sobres para los cartas de collectors rare en todos estos vídeos sólo salieron dos una que fue expurely happiness y is all two tales of the noble knights y está esto quiere decir que cualquier collector rare tiene un ratio de 1 cada 144 sobres que son más o menos seis cajas para las super raras lo que vamos a hacer es que a través de los comentarios de youtube nos pongas ahí cuál es la carta super rara que te interesa conocer los ratios y te vamos a contestar con el ratio que encontramos y que calculamos en estos vídeos si te gustó el vídeo te voy a invitar a que te suscribas ya que vamos a hacer este tipo de análisis para todos los productos que saque konami en este año y pues bueno aquí te vamos a dejar también un contenido recomendado de todo lo que hemos hecho anteriormente así es que hasta el próximo jugo inbox y